¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Felipe Hernández Cruz, alumno de la Universidad Virtual de Guanajuato. A continuación haré mi presentación acerca del proyecto final de la estadía profesional. El proyecto se llama Diseño e Implementación de la Metodología de Solución de Problemas para Incrementar la Eficiencia en el Área de Producción. Esto es realizado en la empresa Huevasto Planta Irapuato, mi asesor empresarial, el ingeniero Jesús Virgilio Alemán y mi asesora académica, la ingeniera Lilia Berenice Rodríguez, a quien agradezco mucho el apoyo durante este proyecto. A continuación, la introducción o el contenido de este proyecto. El proyecto tiene introducción, planteamiento del problema, propuesta de solución objetivo, fundamento teórico, la metodología seguida, la presentación de los resultados obtenidos en el proyecto, mis conclusiones, así como mi reflexión y las referencias utilizadas para la realización de este proyecto. La metodología para la solución de problemas se puede definir como una secuencia para la llegada a la misma, a la solución. Esta secuencia consta de cinco etapas. Estas etapas son la definición del problema, la identificación de la causa o de las causas raíz, la definición y plan de las acciones correctivas ya habiendo encontrado las causas raíz y después el desarrollo de la solución y algo muy importante, evaluar que esas acciones han sido efectivas. La problemática que se encontró en la organización es que el sistema de solución o el proceso de solución de problemas sí se tiene, pero no se estaba llevando correctamente en el área de producción, lo cual ocasionaba muchas ineficiencias en el proceso y asimismo el involucramiento de todo el equipo multidisciplinario o de soporte. Los actores que se consideran para el planteamiento de la solución de problemas es el impacto con el cliente, la eficacia, el construir una buena estrategia, el prepararse para el futuro, tener una buena comunicación y coordinación y tener una buena capacidad de innovación. La propuesta de solución y el objetivo principal de este proyecto es seguir la metodología de solución de problemas de una forma sistémica y esto ayudará a que todo el equipo que se involucre entienda el cómo encontrar la causa, eliminarla con las acciones correctivas y preventivas y con esto al equipo le va a permitir continuar o irse a la mejora continua. La metodología está basada en la guía para la solución efectiva de problemas del estándar CQI 20, del AIAG, así como de la BDA, lo que es Generalidad de Solución de Problemas. El objetivo principal es implementar la metodología sistémica para la solución de problemas en el área de producción de la empresa Huevasto, Planta Irapuato, con el fin de incrementar la eficiencia general de la planta, evitando que los problemas sean repetitivos y así mismo fomentar el trabajo en equipo con el involucramiento de todas las áreas de soporte. El fundamento teórico en el que nos basamos fue, bueno, pues haciendo una entrevista identificando qué era la mayor necesidad, pero sobre todo cuáles eran las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas si no se tiene bien implementado esta metodología y bueno, también los factores del proceso, como pueden ser los métodos, los materiales, la maquinaria, la mano de obra, el medio ambiente principalmente. Y sobre todo que estos problemas pueden escapar hacia el cliente, que es la ensambladora o el usuario final, y con esto ocasionando pues una insatisfacción con el cliente. Bueno, entonces trabajamos mucho con todo esto, con las fortalezas y las oportunidades para que el proyecto se lleve a cabo. La metodología que seguimos, bueno, pues fue principalmente siguiendo estos pasos, como ya lo mencioné, entrevistando al gerente de planta, que es FUNGE como mi asesor del proyecto, el establecer el plan de ejecución del proyecto, crear una alianza entre los gerentes de las principales áreas o departamentos para que tuviéramos un mejor acceso a la información y además de que generemos una mejor comunicación. También determinar las áreas de trabajo en donde se hiciera el análisis, como mesas y asimismo los formatos a utilizar. Se programó la capacitación al personal, quiénes tenían que ser entrenados o capacitados y cuándo. Además se hicieron ejercicios prácticos y se monitorean los resultados para ver si la metodología fue o tuvo los resultados que se habían establecido. Y bueno, el crear o ejecutar una certificación para crear un equipo especializado en la metodología de solución de problemas para que ellos sean los que sigan los problemas más fuertes de la planta. Bueno, pues a continuación, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, este es en general un formato para la solución de los problemas, en donde definimos el problema, analizamos la causa raíz mediante un Ishikawa o un 5 porqués en general, generamos un plan de acciones y además tomamos las lecciones aprendidas, o sea, qué documentación se actualizó, a qué línea vamos a implementar también, si es que es parecida o igual. Este es el formato que se utilizó. También, bueno, dijimos, ¿en qué nos vamos a enfocar? Bueno, pues reclamos de cliente, la eficiencia general de la línea, tomando en consideración disponibilidad, rendimiento o piezas por hora, y así como la calidad de la primera vez en la línea, el desperdicio o también conocido como scrap, las fallas A o fallas de seguridad del producto que pudieran afectar al usuario del vehículo en general. Ok, o sea, se creó también quiénes tienen que formar parte del equipo y qué función tienen. Bueno, pues el patrocinador, por supuesto, es el gerente o los gerentes, el líder del equipo, el que dice, miren, vamos a resolver este problema, tengo este problema, necesito que me ayuden, pero además es el que conoce la metodología. Los miembros del equipo, quienes son los expertos en cada una de sus áreas, como el de manufactura, el de logística, el de mantenimiento, el de recursos humanos, por ejemplo, y un moderador que es quien está tomando la información o documentando la evidencia de la metodología y dándole seguimiento. Asimismo, se creó un formato para darle el seguimiento a cada una de las etapas del problema para que se le dé seguimiento continuo y se le presente a la gerencia la evolución de los problemas. Asimismo, se generó en el layout, se ubicaron ciertas áreas para la metodología y seguir más bien para las áreas de trabajo junto con su mobiliario y ahí podemos ver el formato, la mesa de trabajo y los métricos a analizar. Se llevó a cabo la capacitación al personal, equipos y ellos mismos también practicaron y bueno, solamente tuvimos una persona que no participó de una de las áreas, pero en general todos participaron y asistieron a la capacitación tanto teórica como práctica. Este es un ejemplo de cómo se llevó a cabo uno de los problemas en una de las líneas de producción. Aquí se tomó la evidencia por escrito y ya ejecutamos algunas acciones para las acciones que consideraron llevarse a cabo, las acciones correctivas, después de hacer un análisis de causa raíz se implementaron las acciones. Bueno, estos son algunos resultados ya después de haber aplicado la metodología, aquí los proyectos o problemas que se tomaron en cuenta para implementar la metodología y el estatus de cada uno. Podemos ver que algunos sí se completaron en tiempo, algunos se completaron en destiempo y algunos todavía están pendientes por implementar acciones o algunas actividades pendientes. El cómo la eficiencia del área de encapsulado se mejoraron en la mayoría de las prensas, el desperdicio o scrap se fue reduciendo durante estos dos meses y bueno, los reclamos de cliente, aquí vemos cómo tiene una tendencia hacia abajo, lo cual es bueno. Bueno, ok, como conclusiones, en general podemos decir que después de haber ya implementado de forma sistémica esta metodología, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, pues ya se tiene una mejor capacidad de análisis y síntesis, se mejoró la comunicación tanto oral y escrita, tenemos conocimientos generales básicos, capacidad crítica y autocrítica, trabajo en equipo, por supuesto, un compromiso ético, la capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y por supuesto, la generación de nuevas ideas. Como reflexión en general, bueno, lo que más aprendí en este, durante este proyecto, es que, o sea, siempre hay algo que mejorar y por qué, porque todo cambia en nuestro entorno, excepto los valores, esos no deben de cambiar, es decir, la competencia nunca duerme y de manera periódica debemos preguntarnos, ¿cómo puedo hacerlo? Mejor. Cuando ya tienes algo, muchos años en la, en esto de la industria automotriz, parece que ya todo lo sabes, pero en realidad siempre aprendes algo y más ahora que la tecnología, la forma de comunicarnos cambia, entonces tenemos que adecuarnos a todos esos cambios, pero algo muy importante es que lo que aprendí y bueno, creo que a todos nos pasa, vivimos muy acelerados, el día aún sigue siendo de 24 horas y la hora tiene 60 minutos, pero siempre estamos pensando en el futuro corto o largo y tenemos que calmarnos y sobre todo tomar en consideración lo mejor que, lo que más nos gusta. En este caso, a mí me gusta más hacer una presentación ejecutiva que hacer todo un libro, pero sí me gustaría algún día escribir un libro. En resumen, ha sido una gran experiencia y bueno, pues a mí me gusta mucho y me apasiona el resolver problemas. Esta frase, me quedo con esta frase, siempre me gusta, es de Eldridge Cleaver, si conoces el problema, entonces eres parte del problema y la solución del mismo. Y bueno, las referencias que tomé son algunos de estos textos, entre otros, ¿ok? entonces no me queda más que agradecer a todos los que me apoyaron en este proyecto. Asesora, muchas gracias.